y buenos días amores y tenemos lo mismo hoy les he puesto mandarina y mango y un sándwich de pollo y los frutos secos la primera una galletita vamos a meterlo en la mochila a 8 y 21 voy de camino a llevar a las niñas al cole estamos a 11 grados porque porque está lloviendo lo que hace que bajen que suba las temperaturas en la lluvia porque como no había llovido por eso teníamos tanto frío pero hoy como está lloviendo ayer hoy pues mira qué bonito está me encanta bueno ahora nos vamos comenzamos nuestro día está lloviendo vamos al cole tengáis buenos días cuidado resbala ahí 2 2 3 3 3 i 2 3 3 4 1 4 6 10 10 11 20 12 15 20 estamos al examen, el examen es final, nos quedan dos días de clase acabo de pasar el examen, más o menos, más o menos, no muy bien la verdad me queda un poquito bloqueada mi compañera ahora te las está examinando la profesora va a pasar por mis examinando ¿Qué os voy a decir, amor? Estoy súper cansada, súper, súper, súper cansada hoy he tenido muchísima hambre y me acercó al snack de al lado de casa y me compré una hamburguesa y aquí lo que más sobra sé que no es buena, pero no es comida que como siempre, es un capricho, digamos y nada, y tengo que levantarme ahora a recoger la casa que las camas ya las tengo hechas, solo tengo que limpiar el baño y pasar al aspirador y lavar los cacharros de donde ha desayunado mi marido y hacer la comida, que voy a hacer lentejas hoy y estoy muerta, estoy que me echaría una siesta ahora mismo bueno, así me encontró la casa de por la mañana aquí tengo, voy a hacer unas lentejas, bueno, he mandado a mi marido por unas cosas que me hacía falta del del heys unos plátanos, en verdad, plátano la traigo, no se le ha dicho, yo había comprado una de Lidl manzana zanahoria, que le he dicho, un paquete y me ha traído dos a ver qué hago con la otra, si un bizcocho de zanahoria o algo y tomate y ahora voy a grabar la receta, mi receta de lentejas que voy a utilizar un trozo de carne de rabo que la había dejado yo el otro día para que le dé gusto podéis utilizar o no podéis utilizar carne, no es obligatorio pero le da un buen sabor, yo le suelo echar un hueso de carne, le suelo echar salchicha le suelo echar lo que tenga en casa hoy me va a acompañar a hacer unas lentejas, como he dicho aquí tengo el fuego muy flojo al tren estoy sufriendo el hueso de rabo de toro o cualquier hueso de carne con aceite de oliva aquí tengo las verduras que voy a usar aquí he cogido dos tomates, le he troceado voy a trocear ahora las dos cebollas y voy a ir añadiendo dos tomates, dos patatas, dos zanahorias, un trozo de calabaza naranja un trozo de calabacín verde lo voy a trocear todo esto y ya luego lo añadimos a la olla y le pongo las lentejas ya os enseño ahora la especie que voy a utilizar voy a ir troceando, la podéis hacer grande o pequeña, yo la voy a cortar hoy grande porque no tengo mucho tiempo es tarde ya lo único que voy a cortar chico es la cebolla y el tomate lo demás lo voy a cortar en trozos grandes eso a gusto a veces yo lo rayo, a veces lo pico en la picadora eléctrica a veces lo corto pequeño yo mismo a mano eso es a vuestro gusto hoy lo voy a cortar en trozos grandes ya me va a pillar el tiempo, vale voy a añadir los dos tomates y las dos cebollas junto con el trozo de carne mientras corto el resto de las verduras son las que menos 10 no he rezado aún y me he pasado el aspirador no limpio el baño no tendré que hacer cuando recoja las niñas ya he hecho todas las verduras y ahora vamos a las lentejas y vamos disculpadme la forma de grabar estoy mal de tiempo creo que tengo otro vídeo bien explicado de las lentejas y os los voy a dejar arriba vale para que lo veáis ahora voy a añadir la especia no tengo tiempo de poner trípode me falta 3 minutos para las 3 cúrcuma he hecho una cucharadita de cúrcuma ahora voy a echar una de jengibre una de pimentón rojo una de comino pimienta negra ajo en polvo especias de esas que voy a enseñar el polvo que es como clor y ahora vamos a echar agua y perejil agua bien de agua vamos a pasar bien la cuchara por abajo para que no se nos peguen nuestras verduras para que no se nos peguen las verduras no se nos peguen los pulpitos y una cucharadita de tomate concentrado me gusta echarle a mi no debería hacerlo, nunca lo he hecho pero como no está muy lejos el colegio voy a dejar la lenteja haciéndose pero a fuego flojo voy por la mía que ya son las 3 ya más son a la alarma voy a poner 3 ya te acabo de volver del cole lo estoy probando de sal ya están hechas, le he echado un poquito más de de verdura para ver que tal de sal ahora y probarlo ya está lista nuestra lenteja es nada de tiempo le he dejado cocinándose al 3 pues nada, ya están aquí las lentes listas, le he apagado ya y ahora les voy a preparar para mañana que mañana tienen solo mediodía solo hasta las 12 esto es lo que les he puesto una galletita, un escrimel una mandarina cada una y un plátano tienen hasta las 12 y media mañana y les voy a llenar las botellas de agua el acrimel solo les saco para enseñaros el acrimel lo voy a devolver a la nevera hasta mañana por la mañana lo pongo porque como esto son solo galletas pues lo preparo hoy y ya mañana una cosa menos que tengo que preparar nada amor este resulta de nuestra lenteja espero que os haya gustado todavía no voy a terminar el bloque aquí porque todavía voy a hacer un poquito más tarde como si fuese la cena ya ahora son las 5 y se han comido Janet se come todo su plato y Firdas se come la mitad no se la termina entera que Firdas ha sido peleándome con ella para que se las coman ya no quiere comer lentejas ya está en esa edad complicarla que ya no quiere comer lentejas y esas cosas pues nada este resulta de nuestra lenteja como veis muy buena vale yo me voy a comer ahora mi plato que yo todavía no he comido primero le he dado a las niñas y más tarde voy a hacer las gambas arrebozadas que se venden solo que hay que freírla y unos nuggets para las niñas para cena y ya está y esa va a ser nuestra comida de hoy nada amor ya le he apartado para mi marido un plato para ahora para esta noche y he llenado aquí un tupper con el congelador ya tengo comida para cualquier día que me pille el toro la tengo en el congelador lista para sacarla ahora acabo de encender la sartén aquí con fuego les voy a hacer unas patatas fritas la gamba esa que os dije y unos nuggets para cenar y ahora os enseño y le he puesto unas patatas fritas que me las pidió me ha dicho que quiere patatas fritas estos son los tornados langostinos es lo que os dije que es estos los compro del marroquí solo los fríos y ya está y nuggets estos los compro del Aldi que son jere y pues nada creo que aquí vamos a terminar el vídeo de hoy mira lo malo de la fritura ahora tengo que frotar todo pero bueno no pasa nada con el Dasty que es el quitagrase ese que utilizo siempre que es muy bueno todo se va nada las patatas ya casi ¿sabe por qué? porque estaba como con hielo y al echarle el aceite ha saltado pero bueno gracias que no me he quemado esto se limpia no hay problema ahora lo limpio lo dejo todo como nuevo y pues nada amor hasta aquí mi día de hoy hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado nada en especial mi día a día y simplemente esta es la cena de las niñas porque como hemos comido solo lentejas pues normalmente yo las lentejas las acompaño de pescado de salchicha de algo de eso y no me dio tiempo de ir a comprar nada de eso a la canicería así que nada esta va a ser nuestra cena de hoy espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis ya sé que soy muy pesada darle me gusta compartir y nos vemos en el próximo vídeo gracias y dejadme vuestros comentarios que es lo más importante para mí responder y hablar con vosotros gracias Gracias por ver el video.